Este es el armamento que cuatro sujetos utilizaron para ingresar un inmueble a la comuna de Portobalas y sustraer diversas especies. Antes de ello, amenazaron y maniataron a los moradores, luego de lo cual procedieron a huir del lugar. Sin embargo, en rápidas diligencias, la Policía de Investigaciones de Portobalas logró la aprehensión de los autores y recuperación tanto del armamento utilizado como las especies y dinero que había sido sustraído. Y se logró, horas más tarde de la madrugada, obtener órdenes de entrada y registro a ciertos domicilios de Portobalas, donde se detuvieron a cuatro personas autoras de este delito. Tres de ellas con antecedentes policiales y a un cuarto que era un colistivero que los movilizaba y que los esperaba en las mediaciones cuando ellos estaban cometiendo el delito. Como se observa en las imágenes, entre las armas recuperadas hay tres rifles, un arpón y una pistola que resultó ser despogueo. También ropa y calzado junto a equipamiento que fue sustraído a los afectados.